Ya pasamos la marca de los 200 escaleras, vamos bien, estamos llegando, vamos súper bien. Último día. Si ustedes no han visto Apod, se han perdido la mitad de internet. Es increíble lo que hacen. Y increíbles fotos, cada día. Gracias. Y postamos una nueva imagen todos los días con una explicación hyperlink. Las personas tienen una imagen que quieren ponerlo, o un proyecto que quieren nos conectar. Por favor contacte a nosotros, por favor contacte a mí. ¿Tú? En español o en portugués. Soy un investigador en comunicación científica y hago investigación con astrónomos. Y este es un gran lugar para presentar mi investigación. Trabajo en el Parque Explora, soy coordinador del grupo para maestros Astromae, un grupo de maestros que quieren aprender astronomía para llevar a la escuela. Soy de NASA, JPL y la Universidad de California en Riverside. Hago comunicación y educación para proyectos de Big Data. Por aquí se están inscribiendo a los workshops. Hoy día es el último almuerzo. Estamos llegando a nuestro segundo workshop. ¡Dud! Ahora vamos a trabajar para indoctrinar a un segundo grupo de humanos para nos acompañarnos en línea después. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo con la astronomía? Un paso a cada vez. Un podcast y un vodcast a cada vez. Estamos buscando nuestro auditorio donde vamos a hacer... A quick overview of your setup. So, you never quite know what your platform's going to be. If I'm working for my computer, I want to have a high quality video camera. You always need better lighting than your hotel room provides. Sometimes you just want to be on the go for a quick video and a flip camera. It works super well and it plugs straight into your computer. I have to admit, I prefer to work in audio. And my favorite recorder right now is this H4N. Now, it's gotten me in a lot of trouble in airports because it looks kind of like a taser. So, I've had to learn to always take it out. Ya, aquí tenemos todo listo. Ya hay un poco de gente que va a ver el workshop. Les pedimos aquí en el workshop que hicieran un podcast y están con sus teléfonos celulares grabándose entre ellos, lo cual está siendo muy interesante. Yo voy a editar ese material y lo voy a compartir. Está interesante esto. Es muy bueno. Everything is going very good. It is, they're all off working quietly amongst themselves. We should have done this on the first one. It's true. We thought they were going to take the equipment. Yeah. Second time is the charm. Muy bueno. Muchas gracias. I'm so happy to be working with you on this. It was incredible. Thank you so much. It's amazing because we never met before doing this. And we both have the same philosophy, the same technology. So we're working to just build a community. We have figured out how to do it. And now we're going to inflict the right way to podcast and vodcast on the whole astronomy community. Thank you so much. We need to keep doing this and keep getting the world online. Thank you. Hitting you with my tripod. We're going through the conference. Yeah. Ya queda poco. Quedan unas pocas horas y esto se acaba. No queda nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo les agradezco mucho a todas las personas que compartieron conmigo, que me ayudaron, que asistieron al workshop. Fue un encuentro espectacular. Y hay unas bolsas fuera, dando vueltas. Y al día siguiente, una vez que terminó todo, en un grupo, éramos como siete personas, fuimos a un lugar muy bonito. Aparecemos un grupo de turistas, nos vamos a hacer fotos todo el tiempo. ¿Cómo estamos? Hola, buen día. Vamos a hacer esto, 700 y tantos peldaños. Ahí, ahí. Aquí que estamos ahora al lado, se nota que tan grande es. 300. Miren la vista. Como está la vista, es impresionante. Y además, yo espero que se vea muy bonito, porque esto es con un filtro polarizador. Miren, miren cómo se ve. Ahí está todo quemado. Polarizo. Y se ve impresionante. Vienen esas nubes. Hay una cosa que me falta aquí, que sería espectacular tener y que no tengo, que es un dron. Imagínense aquí, un dron. Ustedes no lo pueden sentir porque esto es video, pero hay un olor a marihuana aquí arriba. Aquí están fumando, pero... Bueno, y eso sería nuestra visita aquí a la cima del Peñón. Vinimos a este lugar a comer, pero la vista que tiene, estamos viendo qué vamos a pedir. Y quiero mostrarles la vista que tenemos, miren. Desde aquí no se logra apreciar la magnitud. Se ve tan pequeñito. Pero no lo es. Bueno, yo les pido que si les gusta esto que estoy haciendo, por favor, suscríbete y compártelo. Es muy importante que te suscribas y que lo compartas. Yo voy a publicar videos todos los días lunes y algunas semanas más, si es que me da el tiempo. Si tú quieres mucha astronomía, anda al podcast. Ya tengo 60 horas de astronomía. Pero si quieres ver un poquito lo que hay detrás de lo que hago y conocer gente interesante como la que estuvo en este encuentro, suscríbete. Suscríbete. Este es el momento complicado donde uno tiene que pagar estas cosas de tanta gente. Ok.